Estaba Chavito yo, güey, y ahí en Ciudad Madero, yo nací en Ciudad Madero, pero Tampico y Madero están bien pegados, y este... Entonces una vez, Doña Licha, que era la vecina, es la vecina todavía de ahí, pero ella de Madero, tenía gallina, ahí en su casa, terroso, todo lo que decía, animales. Y me gustaba mucho ir para ahí, Chavito, porque tenía un chingo de... compadre, quítate esa cara, ¿qué está viendo? ¿Me está escuchando, compadre? Bien concentrado, a ver, ¿qué me va a decir? Que quería levitar, güey, así, pero yo... Entonces, da, güey, de que... da, güey, me emocionaba porque andaba la gallina, y como con ocho pollitos, pero chín, corredero, güey, y una vez la gallina se... andaba, se... 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 Y vio a la bolita de pollitos acá, y yo... y que voy, güey, y que agarro uno... Güey, empezó el pollito... No supe cómo estuvo el... compadre, que de repente nomás sentí... ...y los picotazos de la gallina, así, ¡pum! Y los picotazos, güey, ¡ca, ca, 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 ca... Y, güey, mi mamá de repente nomás oí que gritó, que gritó... Y nomás oí, ¡pum! Pero así como que bopo, güey, cuando le pegas un costal o algo así, ¡pum! Güey, la tabla tenía un clavo... Le mató a la gallina, güey Y doña Licha bien Pero, o sea, ¿qué decía? O sea, le estaba picando la cabeza al niño Pero mi mamá le pegó Güey, la mató, güey Le metió el clavo hasta los intestinos Güey, no sé, güey